Los habitantes del municipio de Argelia son los encargados de definir varios de los proyectos que se ejecutan en el municipio. En el municipio de Argelia avanza la estrategia Convites Participativos, en el cual los campesinos votan por la próxima obra a realizar de manera colaborativa. El más reciente de estos encuentros se realizó en la Escuela de la Vereda La Estrella. Esta vez, la obra elegida fue un puente sobre la quebrada pique de la vereda El Tesoro, la cual permitirá ayudar a la movilidad de este sector rural y a su vez la posibilidad de mejorar su calidad de vida. Estas iniciativas cuentan con el apoyo de la Administración Municipal y la Gobernación de Antioquia y pone de manifiesto la voluntad y dedicación que los habitantes de estas regiones hacen en pro del desarrollo local.